Bueno, así que hoy estoy en la pandemia de la Guatemala, porque se viene el clásico Real Madrid contra el Barcelona este fin de semana, día domingo, y dije, vamos a regalar una camisa del Barça, nuevecita, una camisa humilde, pero les quiero la dirección de este lugar antes que todo, la Guatemala está ubicada en la 61-32 de la North Triumph en Charlotte. Miren, esta camisa, la vez pasada regalé una del Real Madrid, entonces hoy traje una camisa, es bastante humilde, pero la dinámica va a ser compartir este video, me van a dar el pronóstico de cómo creen que va a quedar ese partido, y me dijo el dueño de este restaurante y de esta panadería, Calix me dice, hay que regalar algo para los clientes de la panadería y restaurante de la guatemalteca, y ya que este domingo se viene el clásico Mundial Real Madrid contra el Barcelona, dije, vamos a llevar una camisa del Barça y otras camisas también de Guatemala y de Honduras, y bueno, lo importante de todo es que todos participen y que todos compartan este día, esto que está acá también lo vamos a regalar, cortesía de la panadería y restaurante La Guatemalteca, miren qué linda camisa, si ven el clásico, tienen que opinar, escuchen bien, tienen que opinar, yo voy a ir anotando por acá y todos van a ganar, porque traigo varios premios el día de hoy, es el domingo el Real Madrid contra el Barcelona, mira, acá atrás le puedes poner el nombre, le puedes poner el nombre y me tienes que dar el dato de cómo queda el partido, qué te parece, verdad, es una camisa humilde, por eso le estoy diciendo, miren, es para que participen, esta otra camisa que tengo por acá también se la voy a mostrar, está muy bonita, así que este restaurante es guatemalteco, hondureño, salvadoreño, mexicano y de todo, así que todos pueden participar, la dirección es 6132 de la North Ryan en Charlotte, y el número telefónico de este espectacular panadería, para mí es el mejor pan de Charlotte, es el 704-595-3410, así que señores, saludos para toda mi gente que me está viendo en Charlotte, en Carolina del Norte por supuesto, en Gastonia, en Nueva York, en Orlando, en todas partes, para participar tienes que decirme o darme un pronóstico de cómo queda el partido, yo voy a, bueno, el que es el Real Madrid, del Real Madrid, entonces voy a regalarle una del Real Madrid, pero la que tengo en estos momentos en mis manos es la del Barcelona, así que los que son del Barcelona, los del Real Madrid, tienen que darme un pronóstico de cómo queda ese partido, Fresita Catracha está participando, recuerde que tiene que compartir el video, porque si no comparte, de nada sirve que haya ganado, entonces, cortesía del restaurante y panería al agua de manteca, vas a ganarte cualquiera de estas camisas, o ya sea un chilinchate, a ver si saben cómo se llama esto que tengo en mis manos, así que ya lo saben, ubicados en la 6132 de la North Ryan, voy a empezar a anotar a las personas, tengo a Fresita García, el cito, ponete pilas hermanos, fíjate que yo tengo una camisa y creo que es la tuya hermanos, fíjate porque todo mundo se gana, me tenías que mandar un texto por ahí, nuevamente en la página de Honduras por el Mundo, decime cuál es, para mandarte algo por ahí, a ser la del Madrid te voy a mandar a vos, Eder Escalante, no la quiere, pues no participe, Joseph David, está por acá, Joseph David, vamos a ponerle por acá, Joseph David Cortesía, del restaurante y la panería La Guatemalteca, ubicado en la 6132 de la North Ryan, ¿verdad? Así que acá está, mire, Ruby Santos, si quiere participar, es muy fácil, si quiere participar para ganarse esta camisa, o esta otra que está por acá, o la del Real Madrid, entonces tienes que compartir este video, vamos a ver, tengo a Frencita Catracha, a Joseph David también, Edwin, vamos a anotar a Edwin también por acá, Edwin, facilito, solo tienes que compartir el video y darnos un pronóstico de cómo queda el partido el domingo, después, bueno, vamos a ver, y después, al terminar de anotar a todas las personas, vamos a hacer la rifa, saludos para Jimmy Aplicano también, que está por acá, Jimmy, Jimmy Aplicano, recuerden que para participar, tienes que compartir el video, y tienes que darme un pronóstico de cómo queda el partido, Alexis Alvarado, también tengo Alexis Alvarado, vamos a poner Alexis Alvarado, tengo que ir anotándolos a todos, ya tengo la tijera por acá, para poder cortar los papelitos, Ruby Santos, entonces, te repito, el teléfono de la panadería de la guatemalteca es el 704-595-3410, esta hermosa camisa, cortesía de la repadería, el restaurante de la guatemalteca, te la puedes llevar, está muy bonita, también tengo esta otra camiseta, es de Honduras, esta es de Honduras, miren, así como está esto, Manuel Aguirre, ¿quién gana? ese que gana el Barça 2 a 1, Manuel Aguirre, si es del Real Madrid, entonces, le vamos a regalar la del Real Madrid, la de Aguirre, que está por acá, vamos a ir, este, bueno, ya que hay bastante gente que está participando, voy a ir anotándolos a todos, porque no quiero que nadie se quede sin participar, saludos para Ibis Orellano, que está en vivo, en directo, Jorge Hernández, dice que va a ganar el Barcelona, Jorge Hernández, bueno, solo tienes que darme un pronóstico, no quiere decir que así va a caer el partido, pero yo traje esto por acá, estas camisas, cortesía del restaurante y panería, la guatemalteca, Brenda Montoya, si comparten este video, compártelo en grupos, para participar, te comparte en algún grupo, o en tu Facebook, y cortesía del restaurante y la panería, la guatemalteca, el mejor pan de Charlotte, un pan exquisito, bastante fresco, así que usted puede venir acá, en la 61.32 de la North Triumph, tengo a Brenda Montoya, que ya está anotada, Brenda Montoya, Montoya, comercial Montoya, JC Hernández, dice, gana el Real Madrid, vamos a poner entonces, tiene que decirme cuánto queda, JC Hernández, miren, este pan es muy fresco, aquí hay cemitas, aquí hay de todo estilo de pan, ubicado en la 61.32 de la North Triumph Street, el 704-595-3410, es el número telefónico, los desayunos desde las 6.30 de la mañana, hasta las 11 de la noche, está abierto este excelente restaurante, y tengo también a Rubi Santos, ya Rubi Santos, ya la tengo anotada, vamos a revisar, Rubi, no, no, acá está, Rubi Santos, bueno, recuerden que para participar, todos tienen que compartir el video, y también tienen que darme un pronóstico de cómo queda Real Madrid contra Barcelona, este día domingo, después, mira qué espectacular, y después del partido se viene una gran final en Charlotte, así que vamos a estar por ahí también, miren qué espectáculo, hoy se van estas lindas camisas, esta es una Pacer, linda camisa Pacer, así que vamos a ver cuántas, acá tengo anotados a varios, acá también sigo anotando, así que, Gio Córdoba, tienes que compartir Gio Córdoba para poder este, para que yo te pueda anotar, tienes que compartir este video, saludos para Gio Córdoba, y para Ibis Orellano, que está, Orellano, saludos también, Alexis Vargas, vamos a anotar a Alexis Vargas, que dice que va a quedar empatado, Alexis Vargas, bueno, les voy a arrepentir nuevamente, la dirección, para que ustedes sepan, en qué lugar estamos, 6132, de la North Ryan Street, en Charlotte, aquí está ubicado, el restaurante, y panería, La Guatemala, me mandó, una solicitud, en Facebook, vamos a aceptar, la solicitud, ¿verdad? hoy juega el Olympia, contra Seattle Saunders, por la Conca Champions, ayer vi unos partidos espectaculares, donde, se fueron a penales, ahí, en Comunicaciones de Guatemala, contra la América de México, en la Alianza, pues, perdió, contra Tigres, 4 por 2, pero, en el último minuto, tuvo que anotar ese gol, para poder avanzar, en la Conca Champions, así que, eso estuvo muy bonito, ese partido, entre Alianza, contra Tigres de México, esta camisa, que está por acá, mire qué espectacular, mire qué linda, vamos a anotar, a Osvaldo Caballero, un gran guerrero hondureño, uno de los dueños, de la panilla, la guatemalteca, seguimos anotando, así que, si estás por ahí, comparte este video, porque, cortesía de esta espectacular, panadería, la guatemalteca, en Charlotte, Ana Murillo, dice que va a ganar, quién gana, Ana Murillo, cuánto queda, el partido, tienes que decirme, cuánto queda, el partido, voy a anotar, Ana Murillo, tengo, la camisa del Barcelona, que está muy bonita, por cierto, está muy linda, y la idea es participar, que todos ustedes participen, para ganarse, estas camisas, que yo traigo, cortesía, del restaurante, y la panería, la guatemalteca, saludos para Kenia Pastor, vamos a poner a Kenia Pastor, acá, que ya ama a Messi, a Messi, ¿verdad? Kenia Pastor, el teléfono de esta panería, es el 704-595-3410, hoy quiero regalarles, a todos ustedes, estas camisas, y también tengo, algo que a lo mejor, te va a traer, un bonito recuerdo, no sé si ustedes saben, que es esto, yo la utilizo, bueno, casi no usaba esto, pero muchas ambitades mías, si lo usaban, cuando estábamos niños, miren, agarraba una, aquí, pero, no hagan eso, esto es para tenerlo de adorno, nada más, porque esto es un recuerdo, nada más, no la tienen que utilizar acá, porque si no es peligroso, va a poder golpear a alguien, en Bradenton, Florida, ya te la voy a llevar entonces, si te la ganas, Gustavo Turcios, vamos a notar a Gustavo Turcios, que está en vivo, Gustavo Turcios, vamos a ver, vamos a ver, aquí está, perfecto, mira que a mí me encanta esta camisa, porque, es una Pacer, una de las camisas más utilizadas, en nuestro país, las Pacers, aquí está, miren, así está, miren, linda, esta trae algunos, este, bueno, unas figuritas, no recuerdan a nuestro país, en la playa, bueno, para participar, debes compartir el video, y darme un pronóstico, de cómo queda el partido, este domingo, entre el Barcelona, contra el Real Madrid, saludos para, Gresen, vamos a ver, tengo anotado, voy a cortar los papelitos, mientras corta este papelito, quiero que ustedes me estén diciendo ahí, cuánto va a quedar ese partido, este domingo, el clásico, del Real Madrid, contra el Barcelona, ayer por la Champions, perdió el Madrid, contra el Manchester City, la tienen difícil, porque tiene que anotar, dos goles de diferencia, en casa del City, este, están contentos, están contentos, bueno, la cosa es, que yo quiero regalarles, a todos ustedes, estas camisas, que traigo cortesía, del restaurante, y la panería, la guatemalteca, perfecto, ya tengo, ya tengo varios cortados, varios papelitos aquí, tienes que compartir el video, y dame una opinión, o un pronóstico, de cómo va a quedar el partido, así como estás viendo por acá, verdad, Emanuel Reyes, en estos momentos, te voy a anotar, Emanuel Reyes, vamos a poner, a Emanuel, Reyes, perfecto, muy bien, los papelitos, los tengo que hacer así, verdad, para que no se vea, Sándor Mejía, saludos para Sándor Mejía, vamos a anotar, a Sándor Mejía, hermanito, tenés que compartir el video, tenés que darme un pronóstico, de describirme acá, cuánto crees que queda, el Barcelona, y el Real Madrid, este día domingo, así que, ese clásico va a estar bueno, el Madrid, viene de perder, contra el City, y en Liga, ha perdido, cinco puntos, de seis posibles, porque, empató, vamos a ver, y el otro los perdió, así que, este juego, tiene dos puntos, del Real Madrid, está el Barcelona, actualmente, en la liga, en la tabla de las posiciones, de la liga española, es una oportunidad vital, el Madrid, para ponerse arriba, pero, si el Barcelona, gana este clásico, se pondría, cinco puntos, sobre el Real Madrid, y eso prácticamente, estaría, pues, dando por, o la, sería, sería bastante lapidario, para, el Madrid, perder contra el Barcelona, y si el Barcelona, gana ese partido, el domingo, tendría una chance, inmejorable, para, pues, quedarse con la copa, con la liga de España, porque, ya cinco puntos, de diferencia, sería, muchísimo, ¿verdad? en, esa liga de España, y no quiere decir, con esto, que, ya ganaría, ganará la copa, el Barcelona, con ganar la Madrid, pero, ya estar cinco puntos, arriba de Madrid, eso, le da una pauta, de, de que se le vendría, encima, el, todo el panorama, a Zinedine Zidane, ¿verdad? vamos a ver, de que sigo, contando los papelitos, acá, pero si ustedes, que me están viendo, quieren participar, para ganarse, mira que rico pan, mira que espectacular, este pan, en la panaría, restaurante La Guatemala, sabroso, donde está ubicada, esta panaría, en la 6132, de la North Triumph Street, aquí en Charlotte, mira que espectáculo, despojocito, acaba de salir, este pan, del horno, vamos a ver, uff, pero nosotros, como buen hondureño, ¿verdad? tenemos que meter, siempre el pan dentro, que rico, se siente, se siente esponjoso, parece que fuera, una esponja, miren, así vamos a probarlo, sabroso, muy rico, ¿cuántas? tengo a Cris López, que está también, comentando por acá, dando el pronóstico, miren que bonita camisa, bueno, aquí está, muy bonita la camisa de Barcelona, se la pueden, ganar ustedes, completamente gratis, cortesía, de restaurante, y la panaría, La Guatemala, aquí está, miren, si quieren participar, deben compartir, en algún grupo, o en el Facebook de ustedes, para que participen, que se ganen esta, o una de estas hermosas camisas, José Gregeda, vamos a poner a José Gregeda, José Gregeda, o Grageda, José Grageda, está participando, para ganarse la camisa, del Barcelona, o la Pacer de Honduras, pero si es del Real Madrid, también puede participar, y yo voy a tener que, comprar la camisa del Madrid, y enviársela, bueno, estamos ubicados, en las 61.32, de la North Ryan Street, en Charlotte, panaría, restaurante, La Guatemala, el mejor pan de Charlotte, acá está, miren, aquí hay desayuno, catrallo, bien rico, desde las 6.30 de la mañana, hasta las 10 de la noche, se vende comida, en este hermoso restaurante, sabroso y hermoso restaurante, allá estuve en Atlanta, viendo el partido, del Motagua, contra el Atlanta United, bueno, lamentablemente, no le gustó, el fútbol, al Motagua, para poder ganarle, al Atlanta, pero así es el fútbol, bien estructurado, el Atlanta, con una excelente estructura, mucha afición, y lógicamente, que el Atlanta, pues, tiene, muy buenos jugadores, también, 50 años, por encima del Motagua, hay que decirlo, pero, un buen partido, y el ambiente, estuvo espectacular, ¿verdad? Vamos a ir cortando los papelitos, les voy a la dirección, de este restaurante, 6132, de la North Ryan Street, en Charlotte, se llama, Panadería, y restaurante, La Guaté Manteca, muy bien, vamos a regalar, la del Barcelona, hoy, vamos a regalar, la del Barcelona, al tercer papelito, vamos a regalar, la del Barcelona, para que, la gente pueda, y les voy a contar, el pan aquí, es muy sabroso, fresquecito, ahorita me estaba comiendo, este pancito, que está acá, bien esponjoso, en la, 6132, de la North Ryan, el mejor pan, de Charlotte, vamos a, a, a los papelitos ahí, y les cuento una cosa, todos los días, el café aquí, es completamente gratis, a cualquier hora, pero para regalar, la camisa, tenemos que, vamos a poner, acá los papelitos, acá, sobre esta, acá, les voy a mostrar, nuevamente, la camisa del Barça, miren, acá está, el güero palma, claro, ahorita te voy a notar, el güero palma, lo voy a notar ahorita, pero, tienes que compartir, el video güero, bueno, acá está, el güero palma, muy bien, bueno, al tercer papelito, vamos a sacar al ganador, de la camisa, del Barcelona, cortesía, de la panería, y restaurante, la guatemalteca, ahí está, al tercer papelito, se va a ir, así que, vamos a sacarlo, por acá, me está preguntando, la dirección, bueno, es facilito, 6132, de la North Trail, aquí está ubicado, este restaurante, y panadería, que es muy rico, desayuno, desde las 6.30, de la mañana, y hasta como, a las 10 y pico, cierran, así que pueden venir, por acá, al tercer papelito, vamos a sacar, le voy a pedir a la muchacha, que trabaja aquí, para que vean, que yo, porque me van a decir, después dije que yo, le saqué los papelitos, bueno, venga, sacarlo usted, para que mire, para que vean, que lo estoy comiendo, de cuál es usted, hermano, Barcelona o Real Madrid, Barça, va a ganar el domingo, 100%, saque el papelito de ahí, y me lo dé la mano, para que vean, al tercer papelito, yo les guardo la playera, se la va a llevar, está bonita, ayer estaba viendo, el partido de la América, contra comunicación, usted lo vio, no, no lo vio a alguien, no le voy a ninguno, a ninguno de esos, al puro Barça entonces, bueno, mire, Rubí Santos, no va a decir, pues como dice ahí, Rubí Santos, no gana, entonces vamos a tirar, saque el segundo ahí, ella no sabe, no hay nadie, no sabe quiénes están inscritos ahí, ¿quién es el otro? déme ver, la letra mía es de doctor, va, Córdoba, Córdoba no gana, así que, lo siento por Córdoba, el ganador, ahí está, ahorita lo va a sacar, ¿cómo se llama usted? Cintia, saque el papelito, el ganador de la camisa del Barcelona, entonces, ahí está, mire, ¿cómo se llama? Jimmy, Aplicano, la letra mía es de doctor, recuerde eso, Jimmy Aplicano, se ganó la camisa del Barcelona, bueno, gracias, gracias, muchas gracias, muchas gracias, bueno, señores, miren, Jimmy Aplicano, se ganó la camisa del Barcelona, recuerde que este restaurante está ubicado en la 61-32 de la North Royal, en Charlotte, un gran saludo para Cami Hanna, que me está viendo en vivo en estos momentos, me voy a despedir, pero, regresamos, más adelante, para regalar las demás cosas, cortesía del restaurante y la panería, la guatemalteca.